Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro canal Karen F Vlogs. En el día de hoy les voy a estar mostrando los productos imperdibles de la tienda Aras. Acompáñenme a ver esto para que tú no te quedes sin el tuyo porque están muy económicos. Acompáñenme a verlo. Bueno, en esta ocasión estamos viendo la freidora al aire. Tiene dos litros, muy hermosa. Miren cómo está y tiene dos colores. Mira que está en blanco, tiene dos litros. Dice que se puede utilizarse en aceite, pero si tú quieres la utilizas con aceite. No hay ningún problema por eso. Vemos que es muy hermosa esta freidora y tiene un muy buen tamaño para acompañarla en tu cocina. También podemos ver qué hermoso, qué bella. Este es un picatodo eléctrico. Miren el color, qué bello. Porque los productos imperdibles los vienen en color azul, cielo o verde y rosado. Pero miren qué bello. Miren que al destaparlo llama mucho la atención. Hermoso. Entre los productos imperdibles también podemos ver, miren esta cafetera, muy hermosa. Vienen dos colores, color azul y también en color blanco. Pero miren qué belleza, miren lo que contienen. Bueno, también tenemos esta cafetera color azul que contiene el filtro lavable, tiene la cuchara perfecta para moler. Viene un anti salpicaduras, también tiene la taza de cristal, un color azul muy hermoso. Estos productos son muy hermosos y le dan un tono distinto a tu hogar. Porque este color llama mucho la atención. También aquí vemos que tiene la lonchera muy completa. Es una lonchera eléctrica en la cual tú puedes ir a tu trabajo. Y no tienes necesidad de esperar que otros desocupen el horno microondas para poder comerte tranquilo tu almuerzo. Aquí automáticamente tú lo conectas y ya comienza a calentar muy bien buena. También vemos que está una sanduchera color blanco, también está en color azul. En este momento pues ya se agotaron porque estos productos imperdibles se agotan muy rápido. Tienen solamente está esa blanca pero a un precio muy asequible por un valor de aproximadamente $50,000 pesos. Yo aquí le estaré dando también en cada producto los precios para que tengan en cuenta y puedan irlo a comprar cuando ustedes sean. Mire tenemos este mini baffle, este mini parlante, muy bueno, se ve bonito. Tú lo puedes utilizar en tu habitación, cuando tú vayas a cualquier lugar lo puedes llevar. Es muy asequible para ubicarlo en una maleta. Valor de aproximadamente $50,000 pesos. Los termos, los termos a la hora de ir a hacer ejercicio, a la hora de ir a tu trabajo. A donde tú vayas es necesario llevar su agua, su líquido para que usted no se deshidrate. Miren qué hermoso, este es un afilador de cuchillo. Muy bonito, viene en este diseño y es antideslizante. También viene en acero inoxidable. Bueno, no lo he utilizado porque yo ya cuento con uno, pero este equipo es muy, este producto es muy asequible para la hora de cocinar. Porque a veces esos cuchillos ya no quieren funcionar. Pero bueno, miren qué belleza. Qué hermosa. Sí, hermosa esta seta coladora. Un diseño tipo piña. Pero miren que nosotros normalmente vemos una redonda, pero este es un diseño muy bonito que le da un toque distinto a su hogar, a su cocina. Es muy hermoso, tiene un valor solamente de $9,950, aproximadamente $10,000 pesos. No tienes que gastar mucho en un producto tan bonito. Miren estos parlantes. Estos son muy hermosos porque también lo puedes llevar a todos los lugares. Miren que vienen de diferentes colores y tú puedes elegir el color que desees. Y tienen una muy buena potencia. Me parece que son muy buenos, muy buen producto. Aquí también podemos ver un set de cubiertos. Miren, esto viene de 16 piezas. Miren que viene con un mango color beige y también tenemos en azul. Miren que esto es algo muy lindo que le da un toque a tu cocina a la hora de comer, acompañado de otros utensilios buenos para tu cocina. Hermoso, hermoso, hermoso. Esto es un camino de mesa. Aquí podemos ver en esta imagen cómo queda un camino de mesa. Y este estilo de muy buena, muy buen diseño, le da una calidad a tu comedor. Tiene un valor solamente de aproximadamente $10,000 pesos. Esto es un producto excelente para darle un toque diferente, un toque clásico, un toque moderno a tu cocina. Mira, aquí también estamos viendo que estos productos son económicos, además de dar belleza. ¡Qué bello! Mira que este es un picatodo, un picatodo color rosa. Habíamos mostrado el de color azul, que era muy bonito. Imagínense este rosado. Estos son los productos imperdibles. Miren, son todos estos. Y el color que llama la atención es el azul o el verde y el rosado, combinado con el blanco. Muy hermoso estos productos imperdibles que está ofreciendo Aras. Mira, aquí tenemos otras cosas. Miren, este es un prensador para puré. Este es un prensador para puré. Muy hermoso. Aquí también, no solamente para poderlo puedes utilizar, sino que también para los patacones. Puedes aplastar los patacones con eso. Es muy útil y pues es de, es un material anti-inoxidante. Es un material de acero inoxidable. Aquí también tenemos la cesta para cocinar al vapor. A veces en nuestra fereidora o en nuestra olla multifuncional o en la olla que utilices, necesitas vaporar algunos productos y no tienes como, ¿cierto? Busca la manera por donde sea. Pero mire, aquí te facilita esto, vaporizar tus productos. Mire este contenedor hermético. Esto ayuda mucho a conservar tus alimentos. Yo utilizo unos contenedores herméticos que los alimentos estando dentro de la nevera me duran mucho tiempo. Cosa que cuando yo no lo tenía, no lo podía, no me duraban. Mire, esto usted puede hacer sus mezclas. Sus mezclas, puede preparar su ensalada en este, en este bol, en este contenedor, en este recipiente. Y mire, que tiene un fondo de silicona que es anti-deslizante. Muy hermoso. Es muy hermoso y de buena calidad porque también es inoxidable. Es de acero inoxidable. Además de preparar tus mezclas para tus pasteles, también puedes hacer tus ensaladas. Mire, este es un cenedor anti-adherente. Se ve que es de muy buena calidad. Muy bonito y tiene un muy buen espacio. Es bueno para las personas que comen mucho, mucho ensaladas para preparar sus pastas. Y lo pueden hacer. Bueno, aquí iban unos bols y unos bols muy hermosos que en ese momento, pues les estoy mostrando la imagen, que también en ese momento se agotaron, pero en otros arajos usted lo puede encontrar. Aquí vemos un escurridor de platos. Mire que tiene mucho espacio para usted escurrir sus platos, sus ollas, todas esas cosas. Y viene en dos colores. Viene en color beige y en color gris. El color que usted desee, usted lo puede utilizar sin ningún inconveniente. Esos productos imperdibles son muy hermosos. Mira este radiador. Por los dos lados usted puede utilizarlo sin tener algún tipo de accidente. Porque a veces hay tipos de radiadores que ocasionan accidente. Pero este es muy asequible y también es de acero inoxidable. Uy, qué hermoso. Qué hermoso. Esto es un set de individuales para la mesa. Muy hermoso. Ese verde está precioso. Y ese beige. Estos son los dos colores que vienen en este momento. Pero vienen cuatro y dan un toque especialmente bello en tu comedor. Ese es un equipamiento muy interesante. Por eso yo te invito a que sigas viendo los videos de Karen F. Blogs. Porque tenemos muchos proyectos para mostrarte. Y no te olvides darle suscribir. Y clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y puedas ver todos los productos en tendencias. Que hay en esta tienda ahora y en muchas más. Así que. Chao, chao. Besos.